Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Muy bien. Gracias por venir. Bueno, ¿cómo le fue hoy en la reunión con el presidente? Muy bien. ¿Qué acordaron? Yo creo que fue un día importante por varias razones. Primero porque resolvimos bien un conflicto complejo, con todas las tensiones que hubo en el medio, como todo buen tema complejo, pero se resuelve de una buena manera. O sea, piensen que aún cuando Mauricio fue presidente y Horacio jefe de gobierno, esto no se había podido resolver. ¿Qué es el traspaso? Es el traspaso de las 31 líneas que se mueven dentro de la Ciudad de Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires. Era un planteo que muchas provincias hacían de que el gobierno nacional subvencionaba líneas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que era un planteo más que tenía que ver con lo político y el federalismo. Las resolvimos y creo que las resolvimos bien porque la ciudad está haciendo un esfuerzo muy grande y mantiene tarifa. O sea, nos hicimos cargo de todo el subsidio que daba Nación y lo estamos pagando nosotros. O sea, lo primero para la gente que toma colectivo en la Ciudad de Buenos Aires es no se toca la tarifa. Exacto. No aumenta. Exacto. Y un poquito más. Empezaron a hablar de 1.200, 1.400. Es que si uno analizara lo que cada parte está poniendo entre lo que paga el ticket, el pasajero, ciudad y Nación, eso te da un boleto de mil mangos. Si nosotros no hubiéramos absorbido el subsidio que paga Nación, es un boleto de 700 pesos, 740, impagable. Impagable hoy para la gente. Obviamente esto va a tener un impacto presupuestario, va a haber cosas que no vamos a poder hacer. Pero bueno, de eso se trata gobernar, redefinir prioridades. Bueno, el haber suspendido el contrato a carrer de grúas nos dio recursos que podemos destinar en parte a esto y seguramente tenemos que revisar gastos, tenemos que revisar alguna obra que tal vez haya que postergar en momentos de crisis como este. Es lo mismo que le pasa a todas las familias en su casa. Hoy nadie está haciendo lo que le gustaría. Nadie está con su plan perfecto. Todo el mundo está con un plan más chatito, bastante más chatito. Entonces me parece que nosotros haciendo este aporte sirve y algo diferencial respecto de provincia, que yo lamento que provincia no lo esté haciendo, es mantenemos el sistema sube de descuento para la tarifa integrada. O sea, vos en el primer viaje pagás el 100% del boleto, en el segundo tenés el 50% de descuento y en el tercero el 75% de descuento. Ciudad mantiene eso, provincia no. Y eso genera una situación de mucha injusticia, porque la ciudad le va a estar pagando un descuento a alguien que viene de provincia, pero provincia no le va a estar pagando ese descuento a alguien de provincia cuando vuelva a su casa o a alguien de ciudad que sale a laburar y a estudiar en la provincia. Exactamente, a la provincia, vos sabés que hay mucho. Mucha, hay mucha gente. Ahora, Kicillof quiere ir a la corte. ¿Usted va a ir a la corte también? No, yo no voy a ir a la corte y yo no le niego el derecho a Kicillof a ir a la corte. Ahora, podría ir a la corte manteniendo la tarifa integrada. Espero que Kicillof dijo lo siguiente. Mi ley deja de cumplir sus responsabilidades, mi ley abandona el pago que tenía que hacer, la provincia lo judicializa y podría ser que mi ley le haya dado recursos a la Ciudad de Buenos Aires y le haya dicho, bueno, esta parte cubrirá vos, a ver si hacemos una jugadita, me parece. ¿Le dio recursos, mi ley, a usted? Dos cosas voy a decir de Kicillof. No ofende el que quiere, sino el que puede. Si hay alguien que a mí no me puede ofender, es Kicillof, que cuando la Nación le quitó los recursos a la Ciudad de Buenos Aires, la institucionalidad le importaba cero. Cero. Ahora está muy preocupado. Ahora está muy preocupado por la institucionalidad, etc. Segundo, no hay ningún recurso, pero sí todos los subsidios que estuvo pagando provincia para el sistema de transporte de provincia, se lo dio Nación. Ahora, de nuevo, él podría ir a la Corte, pero podría mantener el descuento del boleto integrado. Yo no le resto derecho a él a hacer el reclamo que cree. El problema es que él está usando a la gente de rehén en esta disputa política con el Gobierno Nacional. Nosotros tuvimos una discusión, que está en la Corte, que tiene que ver con la Copa, pero el Gobierno no dijo, ah, me voy de la Argentina, dejo de hacer cosas, no atiendo a la gente, la ciudad. Ahora, siguió cumpliendo con sus responsabilidades. Y fuimos a la Corte. Kicillof tenía una opción muy clara, que era mantener el subsidio de la tarifa integrada y si quiere ir a la Corte. Y segundo, como está muy acostumbrado a que por atrás el Gobierno kirchnerista le haya dado plata para compensar lo que no hacía por derecha, piensa que nosotros hacemos lo mismo. A la ciudad no se le dio ningún recurso extraordinario, nosotros vamos a revisar nuestro presupuesto y vamos a aguantar este subsidio como corresponde. Y lo que me sorprende es que Kicillof era uno de los grandes detractores de que la ciudad recibiera este subsidio. Nos lo sacan y también se enoja. O sea, nada, de nuevo, no tiene manera de ofenderme. Se hace de la víctima. Me gustaría una opinión suya acerca del decreto de acceso a la información pública sacado por el Gobierno. Me preocupa, no lo conozco en profundidad, pero creo que si hay algo... Esas son las cosas que nos confunden. Restringe aún más el acceso a la información pública. Porque tenemos que recorrer un camino justamente inverso. De más libertad. De más libertad, de más acceso, de más transparencia. Menos regulaciones. Eso ni hablar, menos regulaciones, menos complicaciones. Entonces, es como que a veces hay señales que uno no termina de comprender. Pero bueno, las tiene que explicar más el Gobierno. Nosotros en la ciudad tenemos una cantidad de mecanismos que garantizan acceso a la información, transparencia muy altos. Y me parece que eso es muy importante. Porque, Eduardo, eso al final del día también es un mensaje al inversor. La gente, el inversor, observa qué tipo de negocio puede hacer, pero en qué país, con qué reglas, con qué estabilidad. Entonces, me parece que es algo... Es una lucecita amarilla. ¿Cómo ve la economía en la ciudad? ¿Cómo está? ¿Cómo le está pegando la economía nacional? No lo hablé con el presidente, porque el encuentro con el presidente fue muy breve. Hablamos del traspaso. De nuevo, para mí es un día de mucho festejo. Hoy dimos un paso adelante en la autonomía de la ciudad. Y si bien queremos también avanzar en la IGJ, en la justicia de la ciudad, el puerto es un... Todas las provincias tienen mucho para decir respecto a sus puertos. ¿Usted quiere el puerto para la ciudad? Sí, claro, obviamente. Eso es ir perfeccionando la autonomía, son cosas complejas. ¿Y qué falta? No es fácil. Yo no quiero simplificar. No es que uno agarre y dice, toma, Eduardo, llévate el puerto, Jorge, te lo da. Son procesos difíciles, pero yo veo esa voluntad de parte del gobierno nacional. Ahora, por eso estuvimos hablando de eso, pero sí hablé con el jefe de gabinete. Yo creo que lo que todos sentimos es que la gente está haciendo un tremendo esfuerzo, el gobierno también. La ciudad está hoy acompañando ese esfuerzo, sosteniendo la tarifa de los colectivos. ¿Pero cómo ve a los vecinos? Necesitamos, claro, necesitamos que la actividad y muy ajustados. ¿Cuánto? Muy ajustados. Muy ajustados. La recaudación de ingresos brutos de la ciudad interanual ha caído, depende de los rubros, pero 16 o 19%. Es una caída muy fuerte, que en algunos rubros tiene hasta el 40%. Es parte de ese resistir de mucha gente. Cuando hablamos del negocio de vidriera, de barrio, y hay rubros como bazar, como algunos gastronómicos, ropa, indumentaria, que han caído 40%. Están haciendo un esfuerzo. El otro día entró un negocio que decía, ya no me acuerdo si lo conté acá contigo, pero decía, ahora se hacen arreglos, ¿no? Un típico negocio de venta de ropa y entrega, hablé con la señora y me dice, mira, yo tenía dos empleadas, ahora estoy sola, y me di cuenta de la mitad del tiempo que estoy acá al Pepe. Entonces, como me la rebusco con la aguja de hilo, hago arreglos también. Ese es el momento que tengo. O sea, la Argentina se debate entre la esperanza de este aire nuevo, de un gobierno que quiere transformar cosas de manera profunda, y el día a día que se hace difícil. Por eso no podíamos, por eso es imprescindible que tomemos decisiones difíciles como tal vez posponer alguna inversión en la ciudad, alguna obra, a cambio de no aumentar la tarifa de bondi. Porque imagínate, además en esta ciudad no te tomás un bondi. Te tomás uno, dos, tres de ida. El laburante necesita eso, sí o sí. El estudiante necesita, sí o sí, el bondi. A cada uno de ellos le meto mil, mil y pico de mangos más por día en el bolsillo y lo saco de la cancha. Lo mata, lo mata. Lo saco de la cancha, el jubilado. Entonces, es un momento difícil. La gente está haciendo un gran esfuerzo y yo espero, deseo que la Argentina empiece a ponerse en marcha. Por eso, muchas de las obras que hacemos en la ciudad tienen que ver con mantener actividad, con que el sur esté pujante, estamos lanzando obras importantes. Eso genera trabajo, genera un primer empleo. Y después hay cosas muy profundas para discutir, como lo que hablabas recién, esta gente que se promueve diciendo, vamos a sacar matemáticas. En un país donde solo uno de cada diez chicos está terminando a nivel país con las herramientas para ser un ciudadano libre, porque no aprenden. Nosotros podemos seguir fingiendo demencia en la Argentina, pero la verdad es que los pibes están yendo a la escuela y no aprenden. No importa si yo le quiero enseñar, no aprenden. Por eso es importante sacar el celu del aula, establezcamos reglas, reglas, pongámonos las pilas, y la ciudad está mejor que otras. Tres de cada diez. Pero los otros siete no. Entonces, tenemos que ponernos las pilas para entender que sin educación, no es que no hay futuro, no hay presente. Porque ese chico que no aprende a hablar, hoy no le puede explicar a su papá y a su mamá qué le pasa. Pero no es que no aprende a hablar porque sí, porque no está aprendiendo en el aula. Entonces, esta lógica de instalar que ser burro es canchero, el mal que le ha hecho al kirchnerismo, por eso yo no quiero volver al pasado. Hoy yo me sentía contento porque, más allá del esfuerzo financiero de la ciudad, de poder garantizarle el boleto al mismo valor, de la autonomía de la ciudad dando un paso adelante, de que se respete lo republicano, hay algo más profundo todavía. Es un no quiero volver para atrás, Eduardo. Yo estoy del lado de los que no quieren que la Argentina vuelva para atrás y tenemos que tirar todos para adelante para no volver. Ahí tenemos un ancla de una destrucción cultural que hizo el kirchnerismo, con los Kicillof a la cabeza, que es una catástrofe. Y es lo más difícil de levantar. ¿Escuchó a Guzmán admitiendo lo que hizo? ¿Y qué le pareció? Esto de que era una cuestión política. Bueno, confesión de parte. Nos encerraron porque le medía. Bueno, fue mucho de lo que peleábamos. Yo en ese momento era intendente, pero en la ciudad se discutía. El presidente López, me acuerdo de usted sentado atrás del presidente. No, bueno, ese día... El día que le sacaron la guita a la ciudad. Yo no sabía qué hacer ese día. La verdad, todavía sé si hice lo correcto o si me tendría que haber levantado. Me quedé ahí porque dije, está la policía afuera en rebeldía, no me tengo que ir. La confesión de Guzmán... Es brutal. ¿No es de lesa y japutés? Es brutal porque además uno siempre tiene que gobernar tomando las decisiones en función del bien común, no de una especulación política miserable. Porque uno ahí había un montón de incertidumbre. Entonces, uno no sabía bien... Yo era intendente, entonces forzábamos que puedan abrir, poníamos una soguita, que los comercios abran. Tratábamos de que la gente vuelva al paseo costero, me acuerdo, marcábamos... Que los chicos vayan al colegio. Que los chicos vayan al colegio, aunque sea al patio, que vuelvan a socializar. Había un montón de incertidumbre. Yo no digo que no. Ahora, especular porque la encuesta me daba bien y entonces por eso dejo a todo el mundo encerrado. Es tan miserable, tan miserable que... Bueno, por eso digo, es ese pasado al que no tenemos que volver. Lo último, ¿le está cumpliendo el gobierno nacional con la coparticipación? Esa deuda monumental que tiene. Yo diría que sí, y estamos esta semana acordando, o la corte va a tener que definir, si el modo de pago, o sea, en el monto desde el primero de agosto, el gobierno nacional empezó a cumplir. Pero el fallo decía que tenía que cumplir 2,95 como índice y tenía que pagarlo día a día. El gobierno nacional está pagando semanalmente. Puede parecer una discusión menor, las partes estamos presentando a la corte nuestros puntos de vista, la corte decidirá, y lo importante es que la corte después ya emita el fallo de fondo, porque nosotros estamos reclamando por el 3,40. O sea, hay todavía una diferencia grande de recursos en discusión, más la deuda acumulada, que nos va a llevar todo un tema y un tiempo, pero sí reconozco que el gobierno está haciendo un esfuerzo desde el primero de agosto en pagar la coparticipación. Le agradezco mucho. Gracias por haber venido. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Querido Claudio Sin. Eduardo, ¿me permites que vaya al bol? Gracias.